Y bueno, reivindicando ahí entre la amistad, el amigo ese que uno tiene invalorable, que él decía, ¿no? Un amigo que realmente es mi padre, porque él fue quien le enseñó la importancia de los amigos, ¿no? Y vamos a seguir dejando algunos temas para la semana que viene, ¿le parece bien? Porque ya tenemos el invitado, que parece que se encontró con un amigo, qué casualidad, ¿no? Todo tiene que ver. Estábamos escuchando el tema de un amigo, un amigo, y parece que se encontró con un amigo, por eso llegó así agitadísimo, pero ya está acá. Además, elegimos este día, que es el cumpleaños de Federico García Lorca, para invitar a un actor a nuestro programa, el señor César Díaz. Un placer, César, que estés acá. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, José, buenas noches, Rubén. Un placer nuevamente estar en la casa de ustedes, donde siempre soy muy bien recibido, y para charlar, para hablar de la vida y todas esas cosas, justamente en este día y en esta fecha, que es muy importante para la cultura, para la gente del arte, para la gente de teatro, y para la gente amiga. Claro que sí, claro que sí. ¿Cuándo viste por primera vez una obra de Lorca, te acordás? Sí, cómo no. Ya te la contesto ya. En el fútbol, yo tendría 17, 18 años, empezaba a hacer teatro hace mucho tiempo, en el otro siglo. Siglo pasado. Siglo pasado. Y ya me picaba, bueno, el bichito del teatro, y veo que la Comedia Nacional hace un programa Lorca, un doble programa Lorca, y ahí me fui. Yo era de las primeras obras que empezaba a ver, yo empecé a ver todo, 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 todo. Y ahí fui mi primer contacto y quedé enamoradísimo. Haciendo el programa, la Comedia, dirigía el maestro Eduardo Esquinca, se llamaba El amor de Don Perrimplín con Belice en su jardín, era la primera obra, y la segunda era La zapatera prodigiosa. Salí flotando, porque salí tan maravillado de ver ese espectáculo, ese gran espectáculo, ver a esos actores, ver a Maruja Santulo, a Nelly Antunes, a Estela Medina, a Guarnero, a Preve. Verlos ahí en escena, haciendo un Lorca, era una cosa, era un regalo de los dioses. La vi como dos veces, volví, volví por más, me quedé con gusto a poco. Y bueno, después seguí viendo Lorca todas las veces que pude, y hasta hace poco, hasta hace un par de semanas, vi Lorca, una versión de Lorca en el Teatro Victoria, y después en cine vi una versión libre, que hicieron una adaptación libre, que hicieron sobre bodas de sangre, que está impresionante, que yo la recomiendo, es española, se llama La Novia. Es un peliculón. Exactamente. Bueno, también digo, quiero nombrar a la versión de Gades. Claro. La versión de Gades, que hay que pararse para sacarse el sombrero, si lo tenemos la gorra o lo que tengamos. ¿Te gusta cuando se hacen adaptaciones así de grandes clásicos, se desestructura la obra y se hace una obra distinta? O sea, me interesa, si ya me gusta. A ver, digo, yo voy primero, primero yo voy como espectador, a que me invadan los sentidos, lo sensorial, a que el espectáculo entra en mi ser. Bien, y por algún lado tiene que entrar, por las palabras, por la actuación, por el texto, por el diseño de arte. Entonces, ahí cuando yo me voy consustanciando, me voy metiéndome. Después, cuando salgo de verlo, hay como gente de teatro en piso a analizarlo. Entonces yo digo, mantengo esa frescura. Pero las adaptaciones sigo, no tengo problemas. Sé que se han hecho muchas adaptaciones muy discutibles, donde han corrido regueras de tinta. De tan tinta, sangre, lo que quieran. Por lo menos no es sangre, es tinta, tinta, mucha tinta. Pero, o sea, toda obra es de acuerdo a la versión que quiere dar el director o ese adaptador, su versión. Es respetable. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? Claro, claro. Porque no todos tenemos los mismos gustos, gracias a Dios. Pero es lo que él interpreta de eso. Y yo tomo lo que a mí me interesa o me llega. Como así vos, o Rubén, o Juan José, o ella. Sí, sí, totalmente. Pero tenés la suerte de que el espectador permite que el profesional se quede tranquilo y disfrute. Que no todos pueden hacer eso, ¿no? Hay gente que va al teatro y que no sabe ser espectador, sino que está siempre analizando como profesional del teatro. Claro. Si no, 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 yo no, no, no. Por ese lado lo mío no va. Eso es una gran ventaja. Yo me voy a divertir. Como cuando veo una película, como cuando prendo la televisión y veo una serie, me voy a divertir. A ver qué me ofrecen. Claro, a veces hay cosas, digo, que está, que no me entra. Y no te gusta. Dura de pelar, ¿no? Y uno hace un esfuerzo muy grande. Y bueno, si no me va y si no entra, no entra. Pero sí respeto, digo, sobre todo en el teatro, porque tenés al actor enfrente a ti, él está entregando algo. Merece un respeto. Más allá que te pueda no gustar su manera de actuar o como encarar, pero hay un trabajo. Con ese concepto incluso no importa que sea una versión de un texto de muchos años, sino que es una versión nueva, un texto nuevo también. Te gusta o no te gusta y alguno puede asimilar después, tanto en la actuación como en los movimientos, como en la puesta, decir, bueno, acá me llegó mucho más esta situación que otras veces, ¿no? Así que disfrutar así como uno puede disfrutar y después analizarlo me parece extraordinario. Pero la reescritura se presta más a que uno diga, mira lo que hicieron con tal obra, por ejemplo, ¿no? Sí, pero me parece que si vos criticás en ese sentido, bueno, vamos a hacerla nosotros. Claro. ¿No? Claro, porque a nosotros nos dan la misma obra. Exacto. A nosotros tres. Y nos dicen, bueno, hagan una apuesta. Claro. Son distintas las tres. Vamos a hacer tres puestas diferentes, tres versiones diferentes. Totalmente, totalmente. A la gente le puede gustar más la tuya, la mía, no le puede gustar la mía o al revés. Sí, sí, totalmente. Y es totalmente respetable esa subjetividad que tiene el arte, de que es cada uno frente a una manifestación artística, frente a un concierto tuyo, frente a una apuesta a una actuación tuya o a una dirección mía. Sí, sí, es que es eso, la dimensión de donde yo estoy parado viendo el espectáculo. Y el arte es tan vasto, tan gracias a Dios. Por suerte, ¿no? Tan rico. Y cada vez hay más y más y hay más gente con necesidad de manifestarse. Es una de las cosas que creo que es la que está ayudando a salvar al mundo en estos momentos. No, por suerte, por suerte tenemos esa posibilidad de seguir disfrutando y trabajando lo que nos gusta. Exactamente, y poder, digamos, dar inyecciones o dar pincelazos o estímulos para que las nuevas generaciones puedan seguir. Porque nosotros vamos, es un momento que estamos acá. Claro, sí. Por suerte, por suerte, ¿no? Somos polvo. 120, 130 años y después nos vamos. Y somos polvo. Hablando de eso, ¿no? De que nos gusta lo que hacemos. ¿Qué estás haciendo? Mira, acabo de estrenar el sábado pasado una obra de autor nacional, Eduardo Salos, que nunca se había hecho. Mira. Nunca se había hecho profesionalmente. Se llama Instantáneas. Instantáneas. La cual me llevó a mí. Las cosas, como digo, pasan porque pasan. Una amiga me la trajo, me dijo, me gustaría que hicieras esta obra. Le digo, bueno, a ver, déjame ver. La leí, la releí y me gustaban, pero viste como que había que buscarle la vuelta. No porque estaba muy bien escrita. Pero había algo que, yo digo, ¿por qué lado la agarro? ¿Por qué lado la agarro? Entonces, ¿hasta qué? Viste cuando te cae ahí. Sí, aparece ahí, la ficha. La ficha y dice, ya sé lo que me está pasando con esto. Entonces ahí, yo la versioné. Bueno, la obra en realidad, la obra original comienza, es la historia, la típica historia de amigos de barrio. Esos amigos que tenés vos, que tenés Juan José, que tengo yo, que tiene ella. Esos amigos que a través de tus 60 años, son dos o tres, están siempre con vos. Los amigos. En las buenas, en las malas, y pasan por mil cosas, aunque no se vean, se vean durante 10, 15 años, en realidad son cuatro amigos, pero en escena son tres. Entonces, esos tres amigos cuentan sus historias de vida a través de seis cuadros, en los cuales aparecen todos los últimos 60 años de nuestra cultura uruguaya, social, política y económica. ¿Uruguaya, total general o montevideana? Uruguaya, montevideana. Montevideana. Pero también hace referencia al interior. Pero referencia de... Son tres personajes que se llaman El Canario, El Zurdo y David. Muy bien hecho, muy bien escrito por Sarlos, maravilloso, con mucho humor, con mucho... Es un canto a la amistad, es un canto a la vida, eso fue lo que me enamoró a mí de la obra. Sí, sí, sin dudas. Entonces, yo, dice, bueno, pero yo les quiero traer un poquito más para acá, porque son 60 años, en realidad la obra empezaba con el día de la muerte de Gardel, en el año 34, entonces no me llegaban los tiempos, porque cuando la escribió él fue en el año 82 que ganó un premio, ganó el premio del MEC, 87 por ahí, y pasó, pasó tiempo. Entonces yo la adelanté en el tiempo, y empieza el día del maracanazo. El día que Uruguay sale campeón del mundo. Y la primera escena es, ¿qué pasa? Todos tuvimos 18 años, ¿verdad? Sí, claro. Todos tuvimos una barra de amigos. ¿Y qué pasa cuando uno cumple 18 años? ¿Qué pasaba cuando era... Ah, qué pasaba. A ver, ¿cuál era el bautismo de fuego? ¿Te daban la llave de tu casa? No, no, para eso es una... Ponerse los pantalones de largo. También, pero no, algo más picaresco. Ah, bueno. Algo más picaresco. Bueno, salir ahí... El debut. Por las calles. El debut. A debutar como hombre. En lo de la Elsa. A debutar como... A debutar en la casa de la Elsa, por no decir lugar. Claro. Sí, sí. Y de ahí empieza toda una cantidad de cosas cuando ellos tienen 18 años. En realidad la obra, yo la planteé, hay una escenita antes que ellos están en un capito jugando al fútbol. Jugando al fútbol. Después hay un transcurso de tiempo, cambian las luces y ellos aparecen el día del cumpleaños del Canario, que vive en el Tala. Ajá. Y lo llevan a lo de la Elsa. Está bien. Después hay otro salto en el tiempo de 10 años y uno de ellos inaugura su apartamento. Ya estamos en el 60. Una noche de febrero en pleno carnaval. Carnaval de los 60, ¿no? La reescribí yo. Carnaval de los 60. Seguimos. Empieza, bueno, pues salta otra escena más cuando otro, David, que David era de ascendencia judía. Mis padres eran emigrantes. Claro, sí, sí. Era criollo, pero con toda la tradición judaica y todo el judaísmo a sus espaldas. Sí, sí. ¿Verdad? Bueno, de esa escena saltan a un periodo de 10 años más y estamos en la dictadura. En el 70, exactamente. De la dictadura salta ya casi a los 80, casi y pico, que ya estaba a punto de la democracia. Claro. Ya estábamos en democracia. Comienza la democracia. Ya están viejitos estos amigos. Personajes. Y después el cuarto, que es Marcos, que es el que genera toda la historia, quiere, por una cantidad de motivos, se tuvo que exilar, que no voy a deber. Bueno, fue el que salió de la barra, obligatoriamente, porque viene a verlos, tiene necesidad, porque ellos se carteaban, se mandaban fotos, viene a verlos y de esas cosas de la vida, ¿no? Bueno, llega al paisito y se muere. Claro. Entonces ellos lo están despidiendo. Claro. Y la anteúltima escena es en el geriátrico, donde van a ver a uno de ellos. Ajá. Y al final hay un cambio ahí, vuelvan a ser niños. Los tres amigos niños, sí. Y lo que pauta el paso del tiempo, lo que a mí me interesó, que fue lo que yo también es un trabajo, hicimos un trabajo de investigación, un trabajo de creación e investigación, tanto para mí como para los actores, sobre todo lo que era nuestra sociedad en estos últimos 60, 70 años, social, cultural y política. Está bueno, bárbaro. Pero también quise homenajear a la mujer. Está bueno. Entonces aparecen las figuras que se nombran y aparecen como Marta Gularte, cuando era la primera vez en los años negras. La primera vez en los años negras, la de Calceser, sí. Aparece Cordon Bleu. Claro. En los años 60. Aparece la doctora Álvaro Bayu. Claro. Se habla de Juana de Ibarburú. Sí. Y bueno, también las mujeres tienen un papel. Se rescata mucho. Las mujeres de estos personajes tienen un papel muy importante. O sea, se pinta el Uruguay a través de otras y de la historia de ellos se pinta el Uruguay. Bueno, ¿con qué plantel contás ahí? Tengo tres actores formidables que vinieron por diferentes lados. Sí. Conan Madrid, Marcelo Ascorreta y Cristian Vera. Son tres. Nada más. Y tengo un equipo atrás. Equipo técnico. Hay que trabajar. Un equipo técnico porque, ¿qué pasa? Hay que trabajar. Sí, claro. Hay que dar 18 años. Sí, sí. Hay que dar 70 años. Por eso. ¿Verdad? Y sin peluquitas, sin barbitas, sin nada. Con el cuerpo. Claro, sí. Era lo que yo quería. Igual, ¿no? Entonces hubo un trabajo de entrenamiento corporal que está a cargo de una amiga muy querida, profesora, Rosana Tócoli, que se encargó de trabajar espectacularmente con ellos. Tengo a Álvaro Domínguez en vestuario, luces, y Rosana también ayudó en el vestuario. Tengo a Mónica Serrano, el traspunte y asistente de dirección. Y a Santiago Ascorreta en todo lo que es redes sociales, fotografía y... Parte de producción y propaganda. Parte de producción. Y formamos un lindo equipo. Y tenemos el apoyo de Cofonte. Bueno, eso también. Un muy lindo afiche que se pueden encontrar en redes sociales. Se quiere pasar la musiquita para que los... Ya no da el tiempo. No da el tiempo. No da el tiempo, lamentablemente. Pero días y horarios. Bueno, estamos los sábados a las 21 horas. ¿Dónde? En la sala del Teatro Museo Torres García, peatonal Sarandí 683. Sí, pasitos de la puerta de la ciudadela. Quiero comentarles algo. No es vanidad. Lo que digo, vos me conocés, Rubén. Estos burices y todo... La sala es chica. Es una sala chica como generalmente tiene 60 localidades. Menos, creo. Y como estamos los sábados, estamos ya... Junio está agotado. Está bárbaro, está bárbaro. Y tenemos, a ver, lista de reservas. Vamos arriba. O sea, que yo me comprometo acá y el teatro, en base a eso, nos otorgó dos semanas más de julio. Ah, bárbaro. Qué bien. Entonces, para la primera o segunda semana de julio, quiero que el público de ustedes, por lo menos un par de entradas, yo voy a venir, nos vamos a comunicar y ustedes las ven. Ah, muy bien. Para que las levanten con la cédula de identidad en la puerta del teatro. Para el mes de julio, entonces, vamos a gustar. Perfecto. Para los sábados de julio. No me hagas señas, se va yo otra vez, me está apurando. Y nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, pero le agradecemos a César que haya venido hasta acá. Es un placer estar hablando. Que nos contara de este espectáculo. Porque aparte su motivo para verlo. Un placer para nosotros que esté ese, realmente. Bueno, yo entonces lo voy a ver a usted el miércoles próximo acá. El miércoles que viene. A las 20 horas. Sí, señor. En esto que llamamos Zones Vivos. Saludamos a nuestro amigo Rogelio González, que está del otro lado del vidrio, allí el Nobel Presidente de Copauden. Sí, exactamente. Y ya lo tendremos acá en estudios próximos. En algún momento estará con nosotros. Y escucharemos su música también. Un abrazo grande y hasta la próxima. Un abrazo y muy buena semana. Gracias igual. Juan José Ceballos y Rubén Rodríguez nos dejarán una próxima entrega de este programa en siete días. Zones Vivos. Un encuentro con las artes y sus protagonistas. Locución, Esteban Vaz. Two, tres, un crush. Two. Un encuentro con las artes y sus protagonistas. Gracias.